Yep, yep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Das el Gamer. Hoy martes toca mapa de Minecraft creado por un suscriptor, en esta ocasión creado por Alex Saucedo. Muchísimas gracias tanto a ti que has enviado este mapa, como a toda aquella gente que ya los está enviando y bueno, también a quienes los estáis viendo, por supuesto, gracias a todo el mundo. Vamos a comenzar la partida que se llama El Secuestrador. Sí, la gente que me sigue dice que yo disfruto con las muertes que se realizan en series como Minecraft, Jurassic Park, pero luego bien que me enviáis mapas de secuestros, ¿eh? Que veo las intenciones. Vamos a leer los carteles, anda. Coge los libros del cofre y ponte tu bonita ropa. Cuando los leas, haz lo que quiera con ellos. Por ejemplo, creo que los voy a quemar en esta lava que está por aquí abajo. Vamos a ver. ¡Hala, mira! Ropa a la última moda, rosita. Vamos a coger esto, la espada también. Uy, juraría que había algo verde por aquí. Hostia, yo estoy muy mal, ¿eh? Perdonadme, pero yo hoy estoy muy mal. Es que fui de pesca, me dio todo el sol en la cabeza y claro, pues me ha derretido las neuronas. Aquí estamos. Pero mírame, por favor. Si es que mi persona veje, va a la última moda, ¿eh? Es un secuestrador con estilo, ¿eh? Con estilo. Vale, vamos a leer ahora los libros. Voy a ponerlos por aquí. Vamos a leer primero el de introducción. Bienvenido a Dazzle Gamer. He hecho este mapa para ti y he intentado hacerlo lo mejor posible. Espero que lo disfrutes. Alex, el creador del mapa. Pues infinitas gracias de nuevo, de verdad, porque todo esto lo valoro muchísimo. Y yo no me esperaba tanta participación. Jugaré a todos, ¿vale? Simplemente, pues, entender que voy a un mapa de Minecraft del suscriptor cada vez que juego. No puedo subir un mapa cada día. Así que, poco a poco. Paciencia. Bienvenida, Dazzle. Te he secuestrado porque quiero verte sufrir. Bueno, gracias. Yo también te quiero. No, en realidad no. Bueno, pero yo sí te quiero. Y por eso vas a tener que superar ciertas pruebas para poder salir de aquí. Aunque nunca podrás. Esto no puede ser. ¿Pero por qué? Seguro que toca parkour en el mapa. Ya sabemos que sí. ¿Por qué? Porque es mi oveja negra. Si estás preparada, pasa por aquí. Mira, yo estoy muy mal. Porque yo juraría que acabo de leer. Si estás preparada para morir, pasa por aquí. Ya mi mente ya me está avisando. Algo está atravesando. ¿Quién es esta cosa verde? Bueno, da igual. Os juro que no estoy moqueando. Vale, vamos a pasar. Oh, vale. Sí, ya. Baja y sal. Por cierto, el paquete de texturas que estoy empleando lo voy a poner abajo en la cajetilla de descripción. ¿Vale? No se ve nada. Usa tus antorchas imaginarias. Bueno, tenéis que entender que yo uso el Minecraft con más iluminación para que salga luego bien el vídeo en YouTube, ¿vale? Habla el secuestrador. No se ve nada. Pero lo he hecho, aposta. Debes cruzar el camino con valentía y sin pararte. Bueno, bueno. Pues ya no me voy a parar. De verdad. Sigue un poco más teletransportada. Hardcore parkour. Oye, que yo esto me lo paso, ¿eh? Que no, que yo esto me lo... Bueno, espérate, espérate. Que a lo mejor... Sí, sí. Bien, bien. Primera prueba superada. ¡Wiii! No sabes qué es este sitio, pero tu sexto sentido te dice que llegó la hora del parkour, de verdad. Bueno, ya decía yo que eso no podía ser tan bonito, tan hermoso. Nada. Uf, bueno, vamos a ver. Como la cagué tan temprano, esto va a ser, vamos, genialoso, ¿no? Ni siquiera me acuerdo de cuál era el comando para grabar las cosas. Tuve que haberme apuntado. Bueno. ¡No, no! ¿Por qué soy tan cafre? A lo mejor... Quita, quita, quita. No puedo hacer la croqueta para dejar de arder. Voy a morir. Esto no es justo. Avanza. ¿Qué dice aquí? Secuestrador, bien. No creí que lo consiguiera. Ahora pulsa el botón. ¿Qué botón? ¿Qué botón? Uf, esto ha estado cerca. A ver, ¿veis mi nivel de patetismo? Pues, muy bien. Ahora... Ah, vale, el botón está aquí. ¡Ah, mierda! No tengo comida. Voy a morir. Qué manera más miserable de morir. Coge un camino. Izquierda o derecha. ¡Ustia! Derecha. No me fastidies. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿De verdad me tengo que suicidar ahora? A ver. Hombre, entiéndeme. Es que me quedaría sin los objetos. Ten piedad de mí. Si me muero, pues... Bueno, aquí estamos de nuevo. Acabo de morir Minecraft, pero vamos a reparecer esta zona lluviosa. ¿No te suena esta casa? Pista. Débora carnívora. No, no, sí. Mi chabuelita. Vamos a ver. Lo que debes hacer es mirar el cofre de la habitación. Vamos a mirar. Por cierto. Comentar que se viene, como comenté, lo de la competición. De Minecraft contra... Bueno, youtubers contra suscriptores. Soy decoración. A ver, déjame mirar esto. Vale, el cofre. Mira mi casita. El cofre. Lees el libro y sabrás por qué está todo así. Bueno, pues seguramente porque yo lo destruí. O sea... Débora. Mira, una palanca. ¿Tengo todo? Vale. Pues en la competición seguramente exista un premio. Y este zombie, mira, me quiere visitar. Yo tengo vecino. Si aquí estuviera Débora, intentaría ligarse a ese zombie. Pero como yo no soy Débora, soy Daciel, voy a intentar leer el libro. Vamos a ver. Además estoy media muerta. Lo que ves aquí es que volvió... Es que Débora volvió a incendiar el gofre. Y había una fuga de gas. Ya te imaginas el resto. Bueno, creo que murió mientras se quedaba mirando tranquilamente las llamas. Pero lo bueno es que cuando hagas el próximo episodio, resucitarás y la casa estará arreglada misteriosamente. Sí, así es. No soy un secuestrador, sino un fan que quería ver a Daciel en acción. Si vas a la izquierda de la casa me verás espiándote. ¡Oh! Que ahora tengo un espía en mi casa, ¿eh? Esto es muy fuerte. Esta es tu casa. Y tienen un... Bueno... Unos visitantes aquí. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Están pasando todos en la frontera! ¡Todos me invaden! ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué estoy destruyendo mi casa? Chicos, yo lo siento, pero... Pero... ¿Dónde está la palanca? ¡Adiós! ¿Qué casitas más bonitas tienes, Alex? Pulsa esto. ¡Ay, madre! Ah, no pasa nada. Vale. ¿No pasó nada o sí pasó? ¡No sé qué ha pasado! ¿Qué pasó? ¿Yo solo soy decoración? ¿Pero qué tienen los zombies con mi...? ¿Qué pasó? Algo me acaba de dar. ¡Ese alquero! ¿Que te crees que tienes tu mejor puntería que yo? ¿Eso te crees tú? ¿Eso te crees tú? Yo soy una Robin Hood de mi tiempo. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, para quien no lo sepa... Devorah es el personaje que utilizo en mi serie de Sims. Devorah carnívorah. Devorah... Devorah, hombre. ¿Cómo preferís llamarla? Pero no sé qué hizo la palanca. O sea... ¿Tú me vienes a ayudar? ¿Aquí hay algo? Espera. Espera. No sé si estoy viendo algo que no debería. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué te estoy matando si no me hiciste nada? ¡Oh, Dios mío! A ver, voy a volver a pulsarlo. ¿Eh? Pero... Espera, un momento. Yo... Yo... Yo no había tocado la palanca ya. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira detrás de ti y pulsa esto. Sí, soy muy horrendo para hacer cosas del resto. No te preocupes. Yo ni siquiera sé hacerlas. Vamos a ver. Vale. Vamos a tocar esto. También me comentaste cuál era el comando para que no lloviera. Pero es que no la apunté y no la recuerdo. Para el próximo capítulo prometo tener todas las cosas apuntadas. Lo siento muchísimo. Vamos a tocar. ¿Yo toqué? ¿Me quieres dar un abrazo o me quieres comer? ¿Tú qué quieres? ¿Un abrazo? ¡Hay que comerme! ¡Mierda! ¡Estoy a un corazón! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo soy tan noob? ¡No lo sé! No lo sé. A ver, aquí salió algo de coordenada. Pero... ¡Oh, Cachi! Yo no sé teletransportarme. Soy así, inútil. Voy a hacer una cosa. Me voy a poner... Con esto para que no me maten. Para poder llegar. ¿Hola? Vale, ya estoy ahí. Vamos a bordearla. ¡Hostia! Un creeper y todo. Voy a ver si puedo tocar la palanca y si no me pasa nada. ¡Ah! Tenía que tocar la... ¡Mira mis cosas! Bueno, pues lo dicho es que sí que voy a jugar a todos los mapas, ¿vale? No os preocupéis. Solamente os pido un poco de paciencia. Porque yo grabo Minecraft unos tres días a la... Bueno, algo más de tres días a la semana. Es decir, tres capítulos a la semana. Dos de ellos van a ser para mapas y el otro es para minijuegos con más gente. En este caso será el próximo sábado seguramente Crash Bandicoot Parkour. ¡Sí! ¡Wiii! Vale, a ver. Pulsa detrás de ti. O sea, mira detrás de ti. Pulsa esto. Detrás de mí sería aquí. Aquí no hay nada. Vamos a ver. Vamos a seguirla esto. A lo mejor hay otra palanca. No miren los cables tramposos. No, pero es que no... No sé por qué no funciona, Alex. No lo entiendo. Si alguien no sabe que me diga yo... Yo es que soy muy noob para estas cosas. Estoy casi aprendiendo a jugar en Minecraft. Bueno, no tanto. Bueno, de estas cosas sí. Yo solamente jugaba en creativo para construir tiranosaurios rex y... Y Charmander y esas cosas no se jugaran. Muy bien. Estoy aprendiendo. Solamente sé pegar en los minijuegos. Mira cómo me está mirando. Está deseando que me quite el modo para pegarme. Pues te voy a matar con un hueso. Muérete ahí. Muérete ahí. No muere. No muere. Bueno, en fin. No sé qué hacer. Lo siento muchísimo. Yo... A lo mejor es que tengo que mirar aquí. Mira detrás de ti pulsa esto. Sí, soy muy grande para hacer cosas. A ver. A ver. Es que creo que no termina de llegar, ¿no? Aquí ya se para. No llega. Hostia. Vamos a ver. A lo mejor tengo que poner yo una palanca o algo. Que lo siento de verdad. Me podéis llamar noob y todo lo que queráis. Es que realmente lo soy. No sé. Vamos a ver. ¡Ajá! ¿Ahora va? Sí. ¿Lo reglé? No lo sé. O sea... Os juraría que he notado que todo se acaba de iluminar, pero... Voy a mirar. Lo siento. Tengo que hacerlo. A ver. Llega hasta aquí. Se ilumina. Lo siento muchísimo. Este está apagado. Pero eso es porque está fuera de circuito, ¿no? O sea... ¡Dios mío! ¡Qué noob soy! No voy a mirar. No voy a mirar. Solo voy a ver circuito. No estoy jurando que no estoy mirando. No estoy mirando. ¡Este falla! No, no falla. No sé. ¿Qué pasa? Lo siento muchísimo. De verdad. Voy a tener que hacer algo. Un intento extraño. Patrocinado por mí. A ver. Aquí. Ya que he visto muchas películas. Voy a intentar una cosa. A ver si se puede. Vamos a ver. ¡Chaca! ¿Nos flota? Yo. Yo. Yo intentar romper TNT. Con flecha. Con flecha. Joder. No sé. Caray. Lo siento. Creo que pone da cielo. Pone algo. Pero. Pero. No puedo verlo. Lo siento. ¿Por qué soy tan patética? Ah, sí. Ahora. Vamos a ver si funciona. Pum. ¿Nos flota? ¿Nos flotó? Creo que acabo de destrozar todo el mapa literalmente. No he visto el texto. Alex, lo siento muchísimo. Por favor, dime lo que era el final. Yo lo siento de verdad. Soy una inútil. Mejoraré. Mejoraré. Lo prometo. Lo siento. Bueno, lo dicho. A ver si Alex se pone en contacto y puedo añadirlo en la descripción. Mira un murciélago. Qué bonito es ver cómo se rompen las cosas de todas maneras con TNT, ¿verdad? Bueno. ¿Visteis el murciélago? Pues ahora no lo veis. Así el gamer también hace trucos de magia. Patrocinado por YouTube y por TGN. Espero que os gustase. El mapa está muy bien. Me ha gustado mucho. Además, la idea que pusiste de lo de Débora de verdad. Está muy interesante. Y me ayuda a aprender cosas de Minecraft. Porque ya sabéis que en este sentido, a mí recibir mapas que son grandes, o sea, más largos y otros más cortitos, pues también me ayuda en ese sentido. Cuando tengo días un poquito más complicados, como es este caso. Así que nada más. Muchísimas gracias, de verdad. Y si alguien sabe lo del final, le agradecería que por favor me ayudase. Un saludo. Hasta la próxima y quedas el gamer. Chao, chao.